Pyeongchang, Corea del Sur, Marit Bjoergen rompió el récord de más medallas obtenidas por cualquier deportista en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno. La Noruega consiguió el miércoles la catorceta, un bronce en el sprint del esquí de fondo, Marit Bjoergen, izquierda, y Maiken Kaspersen, derecha, F. Cuando eres todavía una deportista, tienes que concentrarte en las otras carreras, dijo Bjoergen. Pienso que necesitaré tiempo para mí misma, de modo que pueda mirar atrás y ver cómo he podido hacer esto. Es todavía difícil de entender, pues aún estoy parada aquí. Fotografía, a paun que el hito de Bjoergen queda para la historia, Estados Unidos consiguió algo muy importante en la misma prueba, el primer oro olímpico de su historia en esquí de fondo. Noruega obtuvo el oro en la prueba de sprint para hombres, el país suma 13 preseas en esquí de fondo en los Juegos para igualar un récord olímpico. Record. La fundista noruega Marit Bjorgen es y convierte en la más lorita y en juegos de invierno el ganar y en. Décimo cuarta de su carrera. Más que nadie en la historia de los Juegos. La plata fue para la noruega Ragnild Movinkel. Mientras que la estadounidense Bon se despidió de esta prueba olímpica haciéndose del bronce. Sofía Goya se quedó con la medalla de oro. Apeyo estaba verdaderamente concentrada y me moví como una samurái, dijo Goya. Habitualmente soy algo caótica, pero quería concentrarme en cada detalle esta mañana, creía en mí misma, y eso era lo importante. Sofía Goya, afbon, de 33 años, aparecerá este jueves en el Combinado Alpino, junto con su compatriota Mikael Sifrin. Esa podría ser su última competición en Pyeongchang. Lin Seybon de los Estados Unidos. Ape, es triste, dijo Bon, es mi último descenso libre, desearía seguir. Me divierto mucho y amo esto, pero mi cuerpo simplemente no puede soportar otros cuatro años. Estoy orgullosa por competir para mi país, Lin Seybon, Ape, con información de Ape en esta nota, Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 Maritbio Ergen Récord.